Y por siempre, Tierra Cali Que triste es saber que tu te vas de mi Que triste es saber que tu ya no estarías junto a mi Si tu me dejas ser el hombre mas infeliz Pues sin tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo, así es, siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón, te necesito pa' vivir Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Es porque tu estas Nunca te vayas amor Le temo a la soledad Ya se que el malo fui yo Pero te amo de verdad Baby No te vayas Tierra Cali Si tu me dejas ser el hombre mas infeliz Pues sin tus besos totalmente dejaría de existir Yo fui el malo, así es, siempre te hice sufrir Mi princesita ven perdón, te necesito pa' vivir Nunca te vayas amor Nunca te vayas amor Nunca me dejes de amar Mira que si sale el sol Es porque tu estas Es porque tu estas Nunca te vayas amor Le temo a la soledad Ya se que el malo fui yo Pero te amo de verdad Ya se que el malo fui yo Pero te amo de verdad Que seas feliz Que nunca encuentres penas Solo te hice sufrir Pasaste mil tristezas Te pido de favor Que ahora si te vayas Ya no te detendré Ya no te detendré No merezco tu amor No mereces mis mañas Adiós 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 para siempre Adiós Que te vaya bien Que tengas mucha suerte Vuelve a empezar Ponle luz a tus días Adiós 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 Nunca te olvidaré Adiós 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 para siempre Que te vaya bien Adiós Que tengas mucha suerte Que tengas mucha suerte Que tengas mucha suerte Que tengas mucha suerte Vuelve a empezar Ponle luz a tus días Adiós 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 Nunca te olvidaré Charrita De mi vida Adiós 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 Air 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 Vas a partir Y no te quieres detener Después que todo te lo di Siempre fue un hombre formal Días de amor y noches llenas de pasión Siempre a tu orden y a tus pies Tú eras la reina y yo el rey Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mi Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes habías sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Si después de tanto amor, de tantas cosas hermosas Te marchaste y me dejaste solo Pero ya lo superé Y aún sigo aquí, adelante Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mi Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes había sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Michoacán, querido Tierra Cali Nuevamente hay toque de queda Que no salgas a la calle a caminar Estamos viviendo en una cárcel De temor por lo que pueda pasar Siempre se sabe de balaceras Y de muertos Y de muertos No se sabe quién serán No puedes viajar por carretera Porque alguien La tomó y la cerró Esto tiene cara de una guerra Pero yo Desconozco la razón Ay, mi Michoacán Cuánto tiempo Pasará la tempestad Ay, mi Michoacán Ya no sufras Algún día esto acabará Ay, mi Michoacán Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay, mi Michoacán Ay, mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Chiquita Esta noche No te puedo ver Porque hay toque de queda No puedes viajar por carretera Porque alguien La tomó y la cerró Esto tiene cara de una guerra Pero yo Linda gente Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay, mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Con cuarenta copas Te voy a olvidar chiquita Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento a todo dar Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento Deseos de volverte a ver Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Cuarenta copas de vino